Hola a todos, no sé si me van a reconocer, soy el león número 2, una copia, por eso tengo una llama que llama y vamos a ver, estoy en el club pescadores, estoy buscando carnada y voy a ver si existe agua en este río, a ver si pescamos algo hoy lunes, espero que hay menos gente, vemos como está tiempo y busco si hay mojaras vivas porque siempre con mojaras saladas que compro en parque de los niños, pero está en freezer después a ver si consigo agua hay, si consigo mojaras saladas, hoy viva acá, entonces bueno vamos a pescar, hay también chicos que viene la vida de esta tarita mira como está tiempo hoy, bastante calorcito, dijeron que va a estar frío polar, pero por ahora no llegó ahora hay un montón de gente ahí en la parilla, en castanera, yo estoy esperando hasta que atiende chicos primero y voy a probar pescar acá en castanera nueva, busco algún lugar, a ver si puede ser que pesco, agarré una caña nada más, pero porque tengo unas horas para probar a ver si tiene mojaras vivo, a ver chusmeamos un poco que tiene y tiene caña, tiene de todo, mojaras saladas, parece que dosaban, más cualquier cosa, mojaras viva no sabemos oh mira ya encontramos mojarita vamos ahora a usar mojarita para pescar hoy y por la duda traje también esto que da aire con baterías para que no perdamos y pregunto por balanza a ver si pesco una carpa grande no voy pero para próximos y tengo que pesar porque siempre no sé cuántos kilos pesco carpas hay que prepararse para pesca eso tenemos unos y está está más mentirosa dice como todos los pescadores somos mentirosos esto también más mentirosa por eso me va a dar más grande carpas los más mentirosos encontré un lugar porque pensaba que no va a haber gente pero hay un montón de gente se encontré un lugar cerca del club donde hay menos porque ahí en punta está lleno pero no sé ni cómo gente sacan desde ahí mira como como cuando pesca como se sacan desde ahí línea para enganchar con con esto escalón no sé vamos a probar acá un poco no me parece buena idea probar acá a ver si coincido algún otro lugar o pregunta agentes vamos a probar por acá pescar entonces traje no mucho cosa mi bolso para que compre recién y armamos una caña y vamos a pescar voy a armar la caña primero de todo traje una con línea de fondo de no hay línea de flote pero acá como es línea de flote acá ojalá si no perdemos línea de de fondos esta voy a usar 270 papá hay gente que descansando acá acá hay un compañero de pesca que está cerca mío todavía dice recién llegaron también medio horas por eso no pescaron todavía pero bueno vamos a esperar a ver si tenemos suerte si me traes suerte mojara viva también que todavía no usaba tengo mojara salada y tengo mojara viva que compré ahora vamos a armar algunas cosas sobre esta mojara vamos a meter en un balde que vamos a meter Yo puse esta jarrita que me trajeron de Jujuy, mis hijos cuando viajaron para que no me reconocen. Bueno, tiramos ahora. Bien, también traje algún balde creable que tengo hace dos años y nunca lo usé. Por eso pensaba, bueno, si consigo, si consigo mojarra, voy a meter en este balde nuevo, así vamos a estrenar baldecito. Esto de Red Fish y parece que tiene que tener forma esto. Ahora abrimos y vemos, va a tener forma o no, porque tiene como unos triángulos de plástico ahí para tener forma, para que no se cierra. Mira, mira, ahí, va a estar baldecito. No sé, esperamos que no se cierra y no se escapa a todos por acá. Ahora tiramos adentro mojara. Y alrededor de aire también. Mojarita, vení para acá. Vamos a hacer una. Ahí está. A ver. Pecera. Poco. Tiene, está ahí. Y ahora, ¿qué más tenemos? En bolso tenía algo más. Tenía este aparato. También no usé en año pasado. Bata, pila todavía está. A ver si funciona. Y este aparato. ¿Entra esto? Sí, entra. A ver. ¿Funciona esto? Sí, funciona. No sé si mucho, porque está muy, ya. Pero bueno. No, parece hoy no sirve. A la noche vamos a poner este aparato para mojar, en casa, para mojarla. Vamos a dar más agua. Y metemos este aparato en balcón, para que si queda algo de mojara, para que soporte hasta miércoles. Porque quiero el miércoles ir otra vez, si voy pesco, pesco, si no pesco, voy a ir el miércoles. Porque acá muy poco agua tenemos para este aparato, sale para arriba, bombilla esta. Hacemos primer tiro. A ver, mojarla. Hay una que se siente mal, entonces va a la primera. Ah, no, para. Para, no voy a meter mano ahí. Si tengo también, compré cuando empezó temporada y todavía no usé. Voy a usar esto. Para sacar la... Opa. Enranche, enranche. Ups, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? Ups, ¿dónde te vas? Ups, ¿dónde te vas? Gracias por ver el video Quiero, a ver, quiero ver si engancha o no engancha esto cuando está sacando, porque como nunca pesqué acá, vamos a ver cómo pasa, cuando está sacando línea, ahí viene línea, a ver cómo va, un tiróncito y va por arriba, buenísimo, esto que tenemos que aprender, y si me agarra una carpa grandota, cómo se tira, hago esto, tiróncito, o un patín, Compré, a ver, vamos a ver juntos, compré una balanza para después pesar carpas Dicen que está, dicen que está sin pila, por eso no sé cómo funciona, después vemos Y dijeron que está un poco más barato que otra, porque es un poco más mentirosa, pero para pescadores necesito una balanza mentirosa, digamos, para que nos van a estar precisas Porque si sale chiquito, vamos a decir que balanza mentirosa, y si sale grandota, siempre va a decir más un poco Bueno, mira, disfruta de imagen, quiero filmar en buena calidad, para que ustedes disfruten de imagen de costanera nueva, del club de pesca, a ver, para otro lado, auto deje ahí, está cerca, digamos, ¿no? Y ahí, mira, costanera para este lado, solo que sol está frente de cámara, por eso no sé si se ve perfecto, pero, bueno, es así Hoy es buenísimo Y río está de esto, esperamos un grande matunjo O no sé, cualquier cosa que se quiere picar, bienvenida Igual después vamos a dejar en agua, no sé cómo voy a dejar en agua, desde acá tirar parece que se mata, pero bueno, busco un lugar de donde tirar Puede ser que ahí, al punta, no hay tanto Alguien muy tímido estaba tocando carnada Voy a esperar unos minutos más, y bueno, si no va a repetir, no va a picar, sacamos para ver si está o ya robaron Porque alguna picadita chiquita tenía, pero después se tranquilizó, o ya robaron carnada No, no interesa más Voy a revisar Voy a revisar Una robaron No, todavía está Listo 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 Gracias por ver el video bueno pasó una hora mucha gente paseando pero cero pique por ahora nada dos veces sacamos la línea y Mojara está en su lugar la verdad por ahora no sé vamos a esperar un poco más a la noche a ver qué pasa pero por ahora no lo vi pescado ni a mí ni a mis compañeros acá se acercaron más gente para pescar pero por ahora cero todos están con cañas charlando mirando agua nada más a ver quién es quién está hoy acá primer pique no sé cómo voy a acercar esto con estas piedras a ver si se ve por ahí barres parece que lindo barres bueno mejor algo algo de saldo un barricito por lo menos bien primer barres voy a esperar más con más pescado pero única cosa por ahora que encontré no única pero bueno es para devolver tienes que tirar de acá hasta ahí para que este barrio no se mata no sé como bajar y devolver pescado de acá en otro lugar es más fácil pero acá un poco complicado pero bueno igual barres no se mató y está en agua estoy dando aire a bajar que нужно se acercará en 2014 Parece que no va a sobrevivir mucho esta mojara, parece que ya estaba medio, 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 pero igual, voy poniendo aire, para que funcione, y esperando otro, ya muy pronto va a bajar sol, ya mira como está. Vamos a ver que está pasando ahí. Me engancharon por eso. Hoy no pasa nada, solo un barrio por ahora, pero ya empieza a bajarse el sol, mira el atardecer, como se ve acá, acá en el club refleja sol, y vamos para este lado a ver, ahí está. El aeroparque está bajando, nosotros estamos aguantando frío, cambié campera y todo, y estamos esperando a ver si pica algo o no pica nada. Y este lado también, mira que lindas imágenes, ya se fueron casi todos los pescadores, acá para este lado tenemos 3 pescadores, vamos a cambié campera, para frío, puse todo, ahí mira, estamos así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya se van todos, parece que tengo que ir también, porque piensa viento, más frío, de club de pescadores también gente se va, un barricito nada más, pero bueno, algo es algo. Voy a llevar esta mojada, voy a poner el balcón, voy a dar aire, y esperar a ver si dura un guía más, para usar después en miércoles, y no se cambia nada, puede ser que en miércoles voy a pescar otra vez. Vemos. Por ahora, acá, más, no hay niña, pero bueno, disfrutamos del día, chao y hasta el próximo video. Vemos. Por ahora, no hayversion. Vemos. Vemos. Acá llegamos del aceite. Vemos, ya tiene que ir, con los grillos. нет. La carita está en su lugar.